¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy estamos en un videito de Roblox, estamos en Bloxburg y en el vídeo de hoy voy a estar construyendo una mini habitación, un mini apartamento, bueno, más bien, es como una mini habitación, ¿vale? Con sofá, tele y todo, pero sin baños, es como una habitación, pero bueno, no me sé explicar, ¿vale? No pasa nada. O sea, entonces lo que voy a hacer va a ser construirla, pero no la voy a construir de forma normal. No, no. Estoy investigando por ahí vídeos de YouTube, ideas, no sé qué, de Bloxburg. Me ha salido un vídeo de que es de construir una habitación en blanco y negro. Así, como lo veis, como lo habréis visto en el título, seguramente en la miniatura, lo voy a hacer en blanco y negro. Y estaréis diciendo, ¿cómo vas a hacer eso? Lucía, es imposible. Vale, no. Hay truco. Porque he estado, ojo, vale, que pesados, con las notificaciones. He estado viendo el vídeo de la chica a ver cómo lo ponía en blanco y negro, porque claro, digo yo, eso no lo he hecho en mi vida. Vale, pues tú lo que tienes que hacer es ir a ajustes, ¿vale? Y tú te vas a ajustes, accesibilidad, o sea, esto, filtros de color. Y en filtros de color tú le das a desactivar. Y ya está todo en blanco y negro. Está todo en blanco y negro. Así que ahora sí, vamos a comenzar. A ver, vamos a darle aquí a construir. Tengo miedo de lo que pueda salir de aquí, porque este vídeo, no sé si le recordaréis, y creo que le hice una vez. Pero está en privado, o sea, lo tengo yo guardado. Pero no me acordaba de que lo había hecho y digo, bueno, lo voy a repetir, porque encima en este canal no lo he hecho. Entonces, aquí lo traemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Estoy flipando! ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.